Carlos Calleja es un joven empresario que se ha desmarcado de los escándalos de corrupción que salpicaron a dos exmandatarios salidos de su partido, la derechista Alianza Republicana Nacionalista, que en 2009 perdió la presidencia ante el partido de la exguerrilla izquierdista, frente marabundo Martí para la liberación nacional actualmente en el poder. Calleja asegura que donará a la beneficiencia el salario que ganaría como mandatario, unos 5.000 dólares mensuales. De carácter afable, nació el 11 de febrero de 1976. Con apenas tres años de edad se mudó con su familia a Nueva York, luego de que su padre, el empresario Francisco Calleja, aseguró ser amenazado de muerte por sectores vinculados a la naciente guerrilla a principios de los años 80. Se tituló de Artes Liberales en Middleburg College y en 2005 obtuvo una maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York. El empresario, que se define como un hombre de familia, católico y amante del trabajo, se metió de lleno en los negocios de la familia hasta convertirse en vicepresidente ejecutivo del Grupo Calleja, que además de la cadena de supermercados superselectos, también abarca negocios en bienes raíces y servicios financieros. Sus oponentes le achacan que representa a los intereses del sector empresarial y no de la población.